21. Las vías corrían hacia el suroeste y se internaban en el laberinto de retoños de abeto y tupido monte bajo. Desayunamos a base de moras tardías, pero las moras nunca te hartan, simplemente te calman un poco el hambre una media hora o así, y luego el estómago empieza a rugir de nuevo. Volvimos a las vías, serían aproximadamente las ocho entonces, e hicimos un breve descanso. Teníamos los labios manchados de moras y los torsos llenos de arañazos. Berne clamaba a voz en grito por un par de huevos fritos con tocino. Aquel fue el último día de calor, y creo que fue el peor de todos. La calina se fue desvaneciendo, y hace las nueve, el cielo era color acero claro, exactamente de ese tono que solo mirarlo te hace sentir más calor. El sudor nos caían regueros por el pecho y por la espalda, dejando huellas sobre tisne y suciedad. Mosquitos y moscas revoloteaban en torno a nuestro en nubes exasperantes. El saber que aún teníamos por delante largos kilómetros no nos hacía sentir mejor, pero la fascinación que sentíamos por todo el asunto nos hacía caminar más deprisa que si tuviéramos que hacer algo con aquella temperatura. Estábamos completamente locos por ver el cadáver de aquel chico. No puedo expresarlo de forma más lisa y llana. Tanto si era inofensivo como si resultaba poseer poder para asesinar el sueño con cien pesadillas monstruosas. Queríamos verlo. Creo que habíamos llegado a creer que merecíamos verlo. Eran aproximadamente las nueve y media cuando Terry y Chris descubrieron agua. Nos llevaban bastante delantera. Nos gritaron para decirnoslo. Echamos a correr hasta donde estaban. Chris se reía muy contento. Miren, lo hicieron los castores, indicó. Era obra de los castores, desde luego. Bajo el terraplén del ferrocarril, corría una alcantarilla bastante ancha un poco más allá, y los castores habían sellado su extremo derecho con uno de sus pulcros e industriosos diques. Palos y ramitas unidos con hojas, ramitas y barro seco. Los castores son cabroncetes hacendosos, desde luego. Tras el dique había un límpido estanque resplandeciente, y los árboles que lo bordeaban tenían mordisqueada toda la corteza hasta casi una altura de un metro en algunos lugares. El ferrocarril eliminará este lugar de inmediato, dijo Chris. ¿Por qué? Preguntó Byrne. Aquí no puede haber un estanque, dijo Chris. Podría socavar su preciosa vía férrea. En primer lugar, por eso es que, por eso es por lo que lo colocaron, porque colocaron ahí la alcantarilla. Se cargarán a unos cuantos castores, aterrorizarán a los demás, y luego vaciarán de golpe su dique. Y entonces esto volverá a ser una ciénaga, que seguramente es lo que era antes. Creo que tienes razón, dijo Terry. Chris se encogió de hombros. ¿A quién le importan los castores? Desde luego al Great Southern en Western Maine, ¿no? Eso seguro. ¿Crees que será bastante profundo para nadar? Preguntó Byrne, contemplando ávidamente el agua. Hay una forma de averiguarlo, dijo Terry. ¿Quién va primero? Pregunté. Yo, dijo Chris. Alcanzó la orilla, dejó caer las zapatillas sacudiendo los pies, y se soltó de un tirón la camisa que llevaba atada a la cintura. Dejó caer pantalones y calzoncillos con un solo empujón de los pulgares. Se apoyó primero en una pierna y luego en la otra para sacarse los calcetines. Y luego se lanzó al agua en una profunda zambullida. Emergió sacudiendo la cabeza para retirarse de los ojos el pelo mojado. ¡Está buenísima! Gritó. ¿Es muy profundo? Le gritó Terry a su vez. Nunca había aprendido a nadar. Chris hizo pie en el agua y ésta le cubría hasta los hombros. Advertí algo en uno de ellos, algo grines, grusco. Decidí que sería barro y lo olvidé. Si me hubiera fijado con más detenimiento, me habría ahorrado muchas pesadillas posteriores. Venga, venga gallinas. Se volvió y surcó el agua nadando con torpeza y abrazadas de pecho. Se volteó y volvió. Todos nos habíamos desnudado. Ben se lanzó el segundo y yo a continuación. La zambullida era increíble. El agua estaba limpia y fresca. Nadé hasta donde estaba Chris, disfrutando de la suavísima sensación de no tener nada más que el agua sobre la piel. Me puse de pie en el agua y todos nos reíamos. ¡Fantástico! Lo dijimos casi al unísono. ¡Mamón! Me dijo echándome agua en la cara y alejándose a nado. Jugamos en el agua casi durante media hora antes de darnos cuenta de que la charca estaba llena de sanguijuelas. Nos sabullíamos, nadábamos bajo el agua, nos hundíamos unos a otros. En ningún momento vimos las sanguijuelas. Luego, Bern entró en la parte más profunda. Se tiró de cabeza e hizo el pino. Cuando formando una trémula y triunfante uve, alzó en el aire las piernas. Vi que estaban completamente cubiertas de burujos gris negruzcos, iguales al que viera antes en el hombro de Chris. Eran sanguijuelas, de las grandes. Chris se quedó con la boca abierta y yo sentí helárseme la sangre en las venas. Terry dio un alarido y palideció. A continuación, los tres braseamos hacia la orilla todo lo deprisa que podíamos. Hoy día sé más sobre las sanguijuelas de agua dulce de lo que sabía entonces. Pero el hecho de que sean prácticamente inofensivas, no ha servido de mucho contra el terror casi patológico que me producen desde aquel día. Su extraña saliva contiene un anestésico anticoagulante, de forma que su anfitrión no siente nada cuando se le pegan. Si no las ves, siguen alimentándose hasta que sus repulsivos cuerpos hinchados se desprenden por sí mismos, o hasta que explotan. O hasta que explotan. Una vez en la orilla, Terry bajó la vista. Se vio y le dio un ataque de histeria. Gritaba mientras se iba arrancando las sanguijuelas de la piel. Vern salió a la superficie y nos miró asombrado. ¿Qué diablos pasa con... ¡Sanguijuelas! Gritó Terry arrancándose dos de los muslos temblones y lanzándolas lo más lejos posible. ¡Malditas cabronas! Se le quebró la voz en un chillido en la última palabra. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gritaba Vern. Chapoteó cruzando la charca y salió del agua tambaleante. Aún estaba helado. Había cesado el calor del día. Yo no hacía más que decirme que tenía que controlarme. Que no podía ponerme a gritar. Que no podía ser un cobarde. Me quité una media docena de los brazos y algunas más del pecho. Chris se colocó de espaldas a mí y me dijo. ¡Gori! ¿Tengo algunas más por detrás? ¡Quítamela si me quedó alguna! ¡Por favor, Gori! Tenía más en la espalda. Sí. Unas cuatro o cinco que semejaban una especie de grotescos botones negros. Desprendí de la espalda de Chris sus blandos y suaves cuerpos. Me quité aún más de las piernas y luego Chris me quitó a mí las que tenía en la espalda. Estaba empezando a tranquilizarme un poco en el preciso instante en que bajé la vista y vi al abuelito de todas ellas pegado a mis testículos. Su cuerpo cuatro veces del tamaño normal, su piel gris negruzca había adquirido un tono rojo-púrpura. Y entonces empecé a perder el control. No exteriormente, a gran escala, sino interiormente, que es lo grave. Rosé su cuerpo tercio y pegajoso con el dorso de la mano. Siguió fijo. Intenté repetirlo y no pude obligarle a tocarlo, obligarme a tocarlo. Me volví hacia Chris. Intenté explicárselo. No pude. Le hice un gesto señalando para que viera. Sus mejillas, ya intensamente pálidas, palidecieron aún más. No puedo quitarmela, dije con labios entumecidos. ¿Podrías tú? Pero retrocedió moviendo la cabeza. Le temblaban los labios. No puedo, Gori. Dijo sin poder apartar la vista del bicho. Lo siento de verdad, pero no puedo. Oh, no, no. Se volvió, se dobló apretándose el vientre con una mano como el mayordomo de una comedia musical, y vomitó sobre unas matas de enebro. Contrólate, me decía yo, mirando la sanguijuela pegada a mí como una absurda barba. Su cuerpo seguía hinchándose a ojos vistas. Tienes que armarte de valor y quitártela. Ánimo. Sé valiente. Es la última, la última. Volví a intentarlo. La arranqué. Y al hacerlo se me reventó entre los dedos. Mi propia sangre me recorrió la palma de la mano y la muñeca en un cálido flujo. Empecé a llorar. Seguí llorando mientras caminaba hacia donde había dejado la ropa y me vestía. Quería dejar de llorar, pero sencillamente parecía incapaz de cerrar el grifo. Llegaron luego los escalofríos y temblores, emperándolo aún más todo. Berne llegó a mi lado corriendo todavía desnudo. ¿Me queda alguna, Gori? ¿Me queda alguna? ¿Me queda alguna? Se retorcía delante de mí como un bailarín enloquecido en un tablado de feria. ¿Se han ido, ah? ¿Se han ido, Gori? Mantenía los ojos fijos más allá de mí, tan abiertos y blancos como los de un caballo de cartón, de un tío vivo. Asentí y seguí llorando. Parecía que el llorar fuera a ser mi nueva profesión. Me puse la camisa y me abotoneé hasta el último botón del cuello. Me puse calcetines y zapatos. Poco a poco las lágrimas empezaron a amainar. Al fin solo me quedaban sollozos y estremecimientos. Y también estos cesaron. Se me acercó Cris, secándose la boca con un puñado de hojas de olma. Su mirada era amplia, muda y apologética. Cuando todos nos acabamos de vestir, permanecimos mirándonos un momento y luego empezamos a subir hacia las vías. Me volví una vez más a contemplar la sanguijuela reventada que yacía sobre las matas en que habíamos estado danzando y gritando y quitándonoslas. Parecía desinflada, pero aún siniestra. Catorce años después vendí mi primera novela e hice mi primer viaje a Nueva York. Será una fiesta de tres días, me dijo por teléfono mi nuevo editor. Se fusilará sumariamente a todo lo que digas bobadas, a todo el que diga bobadas. Pero fueron sin duda tres días de bobadas continuas. Quise hacer, mientras estuve allí, todas las cosas propias del forastero. Ver el programa escénico del Radio City Music Hall, subir al edificio del Empire State, a la mierda del World Trade Center. El edificio en que King Kong escaló en 1933 siempre será para mí el más alto del mundo. Visitar de noche Times Square. Kate, mi editor, parecía contentísimo enseñándome su ciudad. El último recorrido turístico que hicimos fue un paseo en el ferry de State Island. Y mientras estaba apoyado en la barandilla, bajé por casualidad la vista y vi cantidad de condones usados flotando en el apacible oleaje. Por un instante el recuerdo fue casi absoluto, o tal vez fuera un caso real de viaje en el tiempo. De cualquier forma, por un segundo estuve realmente en el pantanoso, en el pantanoso pasado, haciendo un alto a la mitad de aquel terraplén y volviéndome a mirar la sanguijuela reventada, muerta, desinflada, pero aún siniestra. Algo debió advertir Kate en mi expresión, porque dijo, no es muy agradable, ¿verdad? Me limité a mover la cabeza. Deseaba decirle que no hacía falta llegar hasta allí y tomar el ferry para ver condones usados. Deseaba decirle, el único motivo por el que alguien escribe cuentos es poder entender el pasado y prepararse para cierta mortalidad futura. Por eso en los cuentos se emplea normalmente el tiempo pasado. Kate, mi buen amigo, hasta en aquellos de los que se venden millones de ejemplares en ediciones de bolsillo. Las únicas formas artísticas útiles son la religión y los cuentos. Como ya habrán imaginado, aquella noche yo estaba borrachísimo. Lo que en realidad le dije fue, estaba pensando en otra cosa. Las cosas más importantes son siempre las más difíciles de expresar. Las cosas pequeñas, lo que la gente estaba borrachísimo, tenía quizás para corregirном en tu forma y se enfrente de expresar. Todas las cosas pequeñas y susakers no les sales, le砂糖 terminó la cuestión. Espitaje mucho en prim psych berechaunael,